El que JPG está desarrollando para volver a fabricar el vehículo que se hacía en Santana. En principio, vehículo militar y con la posibilidad de, por supuesto, abrir a los otros formatos civiles de dicho vehículo. En este sentido, JPG lleva trabajando ya cerca de un año en este proyecto, con distintos contactos que ha tenido en las diferentes ocasiones y reuniones con los representantes del Gobierno de Kazajistán, así como un representante de una delegación industrial que vino precisamente a ver una demostración del vehículo en La Marañosa, el recinto ferial, perdón, el recinto de defensa, un recinto que tiene el Ministerio de Defensa ahí en Madrid, en San Martín de la Vega, y donde se produjo en el mes de octubre una demostración de los vehículos, donde asistimos distintas personas, lógicamente, vinculadas, interesadas e implicadas en el proyecto. Así como las Administraciones, estuvo también la Junta de Andalucía, una serie de industriales, la Cámara de Comercio incluso y un servidor de ustedes. JPG, saben ustedes que desde el 2011 es quien lleva los repuestos del vehículo que se dejó de fabricar para atender las necesidades de repuestos y demás que podía tener ese vehículo, los vehículos vendidos y que ya existían, lógicamente, en los diferentes mercados donde se vendieron, incluido el Ministerio de Defensa, porque hay una gran dotación de este vehículo dentro del Ejército Español. JPG tiene ahora mismo 25 personas, como ya sabéis, en Linares, ha estado siempre en las instalaciones del Parque de Santana, pero permanece allí y, afortunadamente, muestran un interés por un vehículo que nunca hemos perdido el valor que tenía ese vehículo. De hecho, yo no voy a entrar en las razones de por qué deja de fabricarse un vehículo, se cierra Santana, así de sopetón, y se deja de fabricar un vehículo en el que se habían invertido muchos, muchos millones de euros. Y toda una historia de modificaciones, de mejoras en un vehículo que, justamente, cuando tiene su mejor momento comercial, se deja de fabricar. Recuerden ustedes que Iveco estuvo comercializándolo durante muy poquito tiempo y se había conseguido el Massif, un vehículo ya modernizado, y que atendía o daba respuesta a un sector, a un segmento de mercado automovilístico que no estaba cubierto solamente por la marca Land Rover, que, por cierto, también ha cerrado, con lo cual se elimina mucha la competencia que podía tener en su segmento este vehículo. Y en el que tantas esperanzas teníamos puestas y que tanta inversión había requerido. Para las medallas hay muchos pechos. Para asumir las responsabilidades de por qué ocurrió esto, pues nadie ha sacado pecho. Hace seis meses que venimos, yo tengo conocimiento de este proyecto, pues desde hace seis, ocho, diez meses, prácticamente, porque no he perdido el contacto con JPG por muchas razones. Y, de hecho, quiero documentar lo que digo, porque en el año, el 13 de marzo del 2013, estamos hablando de hace cuatro años, poco más, y poco después de Zargar Santana, como sabéis, en el 2011, desde este ayuntamiento, en concreto, yo como alcalde, le mandamos a la consejería, a la agencia IDEA, de hecho, tengo aquí la respuesta del director de antaño, don Antonio Valverde, luego ha habido cuatro más en este tiempo, pero nos respondía porque solicitábamos la cesión de la propiedad intelectual de ese vehículo, puesto que ya no se fabricaba, eso no le sirve para nadie, es un bien intangible, no es algo... y lo que no podemos es tener los planos en un cajón, allí en la Junta de Andalucía, y no contar con esa posibilidad, que, de hecho, es real, está claro que podía ser, y yo nunca he perdido la esperanza en ello, nunca la he perdido. Por eso, me satisface enormemente que JPG, que es una empresa seria, rigurosa, vinculada a Linares, vinculada a Santana, quiera volver a fabricar ese vehículo. Quiero adelantar que en estas cuestiones hay que ser sumamente cautos y sumamente prudentes. Por eso es por lo que yo no he dicho nada hasta ahora, en todos estos meses. Primero porque me he llevado muchos chascos, muchas ilusiones frustradas y muchas... Unas por unas razones y otras por otras, que posiblemente, a lo mejor no tenían que haberse frustrado esas iniciativas, si hubiese habido, pues, el necesario apoyo, el necesario interés. Pero no voy a entrar en el pasado. Agua pasada ya no mueve molino, por lo tanto, lo que hay es que saludar de manera objetiva, racional, y como hay que hacerlo, un proyecto de estas características que se está cuajando. tenemos una gran expectativa y una gran esperanza en que esto cuaje, pero ahora mismo está pendiente de muchos acuerdos, de muchas conversaciones, de muchas negociaciones que se vienen desarrollando entre JPG y el Gobierno de Kazajistán, con esas visitas que hemos visto, esas reuniones en las que yo personalmente he asistido, y que, si no he dicho nada, es precisamente por la prudencia y la cautela. Pero siempre con la esperanza de que ese vehículo alguien lo fabricaría. Y qué mejor que JPG, que aún están aquí. Lo digo porque, como la Junta dice, no, es que si es en beneficio de... ¿Vale? Por supuesto. Lo que no se puede quedar es esa propiedad intelectual abandonada en el tiempo, olvidada, y ya está, porque ellos no lo iban a hacer, ellos cerraron la fábrica. Por eso no creo que tengan ningún inconveniente y se lo pedimos, se lo venimos pidiendo desde 2013, está aquí el documento, en el 2010, posteriormente también, en el 2017, hace un año aproximadamente, fíjese ustedes que hacíamos un acuerdo aquí, y que he hecho una carta mía personal como alcalde, y un acuerdo plenario, en el que solicitábamos tres cosas concretas. Una inversión continuada de cinco millones de euros, al menos durante los próximos cinco años, para que la rehabilitación o revitalización de estos grandes espacios empresariales sea una garantía. Todos somos conscientes de las necesidades de obra, de adecuación, de modernización y de actualización que necesitaba ese parque, sobre todo con naves de construcción de 1950, de 1960 y todas esas cosas. Por lo tanto, absolutamente necesario, esa inversión para actualizar antes de que se nos desplome. Y porque es un recurso fundamental que controla única y exclusivamente la Junta de Andalucía a través, la consejería, a través de su agencia IDEA. En Santana no tenemos potestad ninguna ni competencia ninguna este ayuntamiento. Ojalá, y lo hubiéramos tenido. y mociones de petición como ustedes saben, como quien lo esté escuchando ahora mismo y como puedo demostrar a lo largo de todos estos años últimos, especialmente los últimos cinco años, donde al mismo tiempo se le pedía precisamente por eso participar de la gestión de sus activos con el fin de agilizar los distintos procesos de radicación o de implantación de potenciales empresas y favorecer así la máxima operatividad. Porque nunca me ha parecido que se estuviese haciendo bien. Y lo digo como lo siento. Y para muestra un botón y ahí está la evidencia que en todos estos años pues Santana no ha acogido las empresas que podía acoger con el potencial que tiene. Y si eso es así es porque las condiciones no son buenas. No son óptimas. Y siempre hemos pedido la revisión de eso por muchos motivos. Y hemos pedido participar incluso y la cesión de esos activos para poder nosotros tener un papel en ese recinto de Santana y poder participar de esa gestión porque somos y lo he dicho muchas veces aquí es a los que más nos duele los que tenemos más querencia a los que tenemos más cercanía y que seguro que le vamos a poner mucho más interés que una serie de funcionarios en Sevilla o en Jaén. Seguro. Eso es lo que hemos pedido. Y la tercera era la cesión de la propiedad intelectual del vehículo masivo a nuestro ayuntamiento para promover cualquier iniciativa industrial inversora lo que está ocurriendo. Esto se pide en el 2013 luego lo han incluido en la moción esta de noviembre porque entre otras cosas la propia plataforma ciudadana que lleva estas peticiones o estas propuestas lógicamente la recogieron de estas necesidades y se lo facilité yo mismo todas estas cuestiones que eran necesarias para incluirlas en esa moción que aprobaron todo el Parlamento. Otra cosa es lo que luego haga el Ejecutivo pero el Parlamento ya aprobó lo que aprobó en el 2011 en aquel convenio el Parlamento aprobó lo que aprobó en el 2014 una PNL y el Parlamento ha aprobado también ahora en el mes de diciembre creo la última moción que presentaba precisamente el señor Maillo que había estado en contacto con la plataforma y demás da igual quien lo presente quien no lo presente son las mismas intenciones son los mismos textos se dice lo mismo básicamente la necesidad de un plan industrial para Linares que es lo que hemos venido reivindicando siempre pues porque es una cosa concreta de aquí que se nos debe a Linares por eso es cuando digo que a una propuesta concreta de cumplimiento de un documento concreto desde el 2011 se nos da una respuesta provincializada una itis no para Linares vaya a estar pero si es que vuelvo a decir lo mismo lo que lo que nos puedan dar a toda la provincia ya de por sí ya vamos a entrar pero eso que significa que olvidamos aquel convenio del 2011 específico por el cierre de Santana a nosotros quien nos va a compensar eso una itis y encantado de una itis para toda la provincia que yo no tengo ningún problema en eso al contrario estupendo que territorialmente se beneficie esta provincia necesitada de muchas intervenciones y mucha inversión estupendo pero no estamos hablando de que no queremos una itis incido quiero incidir en que el plan Linares Futuro no se ha contemplado y no se han hecho ya sé yo que ya no existen aquellas empresas con nombre y apellidos que habían puesto pero en estos siete años y un día que es que parece una condena ya se cumplió se cumplieron siete años de la firma del plan Linares Futuro y un día por eso digo que parece una condena y lo único que queremos es que se cumpla esa condena porque la respuesta provincializada de una itis además de larga en el tiempo se alargará en el tiempo no nos soluciona a nosotros el problema local el problema de Linares puesto que hay una intervención y un plan concreto para el cierre de Santana donde se han perdido miles de puestos de trabajo 2.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos ha sido Linares con el cierre de Santana los demás municipios no han perdido eso ni tienen un plan concreto pueden tener una itis en la que entramos todos y esa por proporcionalidad ya entramos de pleno derecho entonces lo que sigo es poniendo de don llaga el plan para Linares debe ser algo específico algo concreto y no buenas intenciones con esa mayoría absoluta parlamentaria de voluntades políticas que luego no se ejecutan o no se ejecuten por eso es por lo que digo que adelantándonos a esto que está ocurriendo ya pedimos esa propiedad intelectual que no es nada que es algo intangible que no sirve para nada que eso se queda ahí olvidado la historia para que Linares pudiera tener la oportunidad ya que la Junta no lo fabricaba así es que lo que no quiero es que encima se hagan de rogar y que encima digan oye que es que si esto es beneficio para Linares pues entonces ¿para quién va a ser? con el formato industrial que tenga que los tiempos han cambiado y que tendrá que hacerse pues como que se hace en CKD pero aquí se fabricará pillaremos aquí empleo mano de obra inversión para la fabricación de las piezas que luego hay que montarlo en no sé qué país que yo supongo supongo no sé cierto que las miras no están puestas solamente en Kazajistán esto puede ir a muchos más destinos y a muchos más países y otros acuerdos que pueda haber por lo tanto si se fabrican aquí las piezas y por racionalidad económica por viabilidad económica del proyecto porque aquí puede salir mucho más caro invalidar el proyecto y hacerlo y anular ese proyecto pues si lo tienen que montar donde sea preciso pues que lo ensamblen en los CKD el CKD es un coche las piezas de un coche es un kit despiezado que luego se ensambla en el lugar donde se va a vender o donde se va a poner en funcionamiento como toda la vida ha hecho Santana ¿cuántos CKD ha mandado Santana a Irán a Egipto cuando funcionaba? despiezado ¿dónde los ensambla? pero en fin como yo no puedo hablar no debo hablar del proyecto en sí porque es algo que está en negociación y hay que respetarlo porque no podemos hablar tanto ni hacer tantas conjeturas yo he escuchado cosas y han puesto en las redes unas cosas que son barbaridades entonces lo único que le pido a la gente es la cautela la prudencia la satisfacción de que pueda haber una oportunidad para toda esta cuestión a la Junta de Andalucía que puesto que ya desde el 2013 yo tengo aquí la respuesta del director de la agencia de ideas diciendo qué es lo que hay que hacer de hecho un poco voy a leer los primeros cesión de parte de la propiedad de parte de parte lógicamente de la administración andaluza de la propiedad industrial del vehículo Santana Masif dice para el proyecto para el proyecto y para la fabricación de un vehículo de un vehículo derivado del Masif de Ibeco en régimen de CKD a desarrollar en el parque empresarial de Santana se necesita la cesión de determinados derechos de propiedad industrial e intelectual vinculados con el vehículo Masif que son propiedades Santana Motor y que se manifiesten como los necesarios para la realización en régimen de CKD el citado vehículo esta cesión se podría instrumentalizar a través de un contrato de licencia similar a los contratos de licencia que ha habido entre Santana y Suzuki para la fabricación en régimen de CKD del vehículo anteriormente citado el precio de este contrato de licencia se podría pactar en principio entre Santana y los interesados y por supuesto y además habla de que esta cesión en el caso de inmateriales hasta que definitivamente no podría ocurrir hasta que no pasasen definitivamente a propiedad de la agencia de ideas a la Junta de Andalucía no le cuesta absolutamente nada sino todo lo contrario el beneficio que tiene ceder esa propiedad intelectual de algo que ya no fabrica y que eso se pierde son bien intangibles eso no es una cosa si hemos conseguido que que se pueda fabricar ese vehículo que haya una empresa que además tiene currículum como para poder hacerlo porque es que además son los que venden los los repuestos de todos aquellos que se vendieron en su momento todos los que proporcionan esos repuestos y que además dispone de gran parte del utillaje necesario para la fabricación pues no encuentro nadie mejor que se ocupe de este proyecto y que va a tener por supuesto un beneficio para Linares que yo no voy a cifrar de momento ni en 100 ni en 200 ni en 300 puestos de trabajo serán los que sean y lo que tenemos que hablar menos de determinadas cuestiones arrimar el hombro y procurar que esto se ejecute que tenga un final feliz y que ese proyecto tenga el éxito que todos esperamos y deseamos por lo tanto yo tengo una enorme ilusión con muchas frustraciones que digo que hemos tenido anteriormente en este proyecto y ojalá cuaje esto y para eso ya os digo lo único que tiene que hacer la Junta de Andalucía es facilitarlo todo propiedad intelectual del vehículo es más ni siquiera la quiero yo como ayuntamiento se la cedan directamente a la empresa y que lo faciliten no es que se va a hacer para hombre es que solamente sea en beneficio de claro y es que de todas formas para que lo quieren esa propiedad intelectual y ellos no lo van a hacer sea como sea es algo no seamos perros de hortelano y lo único que se pide es eso la cesión y luego que se facilite si todo se acuerda cuaja y se desarrolla el proyecto por supuesto dentro de aquellas instalaciones porque es allí donde queremos hacerlo es allí donde se quiere hacer facilitar las cosas facilitar las cosas para esa implantación si se produjese eso es lo que tengo que decir en este sentido porque hay que facilitar las cosas incluido a las empresas que hay allí y solucionarles las dificultades que tienen las empresas que hay dentro del parque por eso es por lo que hay que desvivirse por eso es por lo que hay que estar pendientes de ahora mismo esa actividad empresarial mínima que hay allí pero que hay que atenderla y que hay que procurar que esas empresas estén conformes no tengan problemas no tengan dificultades y estemos siempre ahí mimándolas podríamos hacerlo en este ayuntamiento si se hubiera cedido competencia con respecto a Santana que estamos más cerca que nos importa más que nos duele más y que cuando menos tenemos la misma capacidad el funcionario que haya la agencia IDEA o en otro lugar cuando menos así es que desde esa humildad lo único que pretendo es decirle que todo el mundo se ponga las pilas llegado el momento con la cautela de que ahora mismo no tenemos nada nada más que conversaciones negociaciones y que tiene que haber unos acuerdos ese vehículo tiene que tener un precio hay que el vehículo hay que actualizarlo la normativa ha evolucionado en fabricación automovilística los planteamientos tecnológicos y el desarrollo técnico de un vehículo también ha cambiado y todo ese trabajo hay que hacerlo y ponerse de acuerdo ahora o sea que ojalá ojalá y salga y ya os digo si yo he roto mi silencio después de todos estos meses es porque ya se sabe por mí no lo ha sabido nadie porque para las medallas hay muchos voluntarios para dar la cara y preocuparse día a día de esto y la responsabilidad asumir responsabilidades de atrás eso no hay voluntarios no he visto ni uno ni uno ni una por lo tanto vamos a ser serios vamos a hacer lo que tenemos que hacer vamos a intentar dar una imagen de la ciudad acorde con lo que pretendemos porque yo siempre he creído en nuestras posibilidades en esas posibilidades si se hubiera trabajado y potenciado esto desde donde se tenía que haber hecho y quien tiene la competencia estoy seguro que un planteamiento de esto habría ocurrido antes en el tiempo así es que ahora si se les pide lo que se les pide a la administración andaluza es que no les cuesta nada nada la colaboración el beneplácito facilitar las instalaciones si cuaja el proyecto como os digo y ceder la propiedad intelectual de un vehículo que es algo ahí perdido en la historia que no es un bien intangible como no lo fabrican que problema hay con que van a poner condiciones algo que dejaron de fabricar y que lo han dado por perdido y ahora parece que es que nos están dando algo que hay que rogárselo no hombre se lo estamos pidiendo desde 2013 el 2015 el 2016 el 2017 junto a esa reivindicación de plan de futuro para Santana con determinadas iniciativas que no tienen que ser probablemente empresas concretas que sabemos que no hay un supermercado de empresas donde un carrefús de empresas donde ir a a traérselas a tu pueblo ¿de acuerdo? pero si hay iniciativas que se pueden llevar a cabo si hay una preocupación por un recinto que es que es el mayor recurso que tenemos en Linares es que es el mayor recurso que tenemos en Linares y estamos impedidos porque no podemos ni tocarlo y tenemos que pedir permiso hasta para entre por lo tanto las cosas están muy claras y yo no quiero entrar en colisión con nadie ni necesito conflictos con nadie lo único que digo es esto que hay y si me lo he callado hasta ahora y he hablado ahora es en aras de que el proyecto salga porque en política normalmente lo primero que se sale es diciendo oye que yo no no hay que ser serio no hay que prometer lo que aplastante cae por su propio peso que es lo que está ocurriendo y a mí personalmente me 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 satisface una barbaridad os lo puedo decir como ya ya no como alcalde como persona como linarense que haya una expectativa en ese vehículo en el que siempre hemos creído y que es un vehículo que se puede vender perfectamente en dos terceras partes de este mundo de este planeta y un vehículo que si se le somete a la modificación tecnológica pertinente también puede ser un vehículo para Europa para un vehículo actual modernizado que ya cumpla los patrones de movilidad sostenible y todas esas cuestiones con las correspondientes modificaciones que eso podrá venir después incluso porque JPG tiene en su planteamiento ahora mismo un proyecto concreto diversificarlo en 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 los otros formatos de vehículo de carácter civil no solamente el militar porque va a haber otros países que puedan mostrar su interés también en este vehículo y que incluso se puede adaptar tecnológicamente pues por qué no para hibridarlo cuando todo esto haya evolucionado por lo tanto eso es lo que fundamentalmente tenía que comunicarle a ustedes como está aprobado por todo el Parlamento nadie nadie puede decir que no se ceda esa esa propiedad intelectual para la fabricación del mismo porque además es que eso no cuesta dinero unos planos de un vehículo perdido ahí en un cajón que no que es un bien intangible por lo tanto y que además el vehículo va a ser tiene que ser modificado pero estoy seguro que teniendo o gozando de esa propiedad intelectual y teniendo probablemente la homologación del vehículo resultante con las modificaciones necesarias actuales para su racionalización económica y técnica actualización técnica pues será la que nos procure en su momento pues el poder culminar ese proyecto el poder desarrollarlo totalmente eso es lo único que tengo en su momento Gracias por ver el video.